Con el regreso a clases en esta temporada invernal, la Secretaría de Salud del Estado recomienda reforzar medidas entre los escolares para prevenir enfermedades respiratorias. El encargado del Departamento de Epidemiología de la CESA, Ernesto García, explicó la importancia de incrementar el consumo de alimentos con vitamina C, la cual se encuentra en frutas como mandarina, naranja, guayaba, toronja y kiwi. Son muy importantes las acciones que podemos hacer de forma preventiva, desde el lugar, desde la casa y cada uno de los pequeñitos. Lo más importante ahorita es cuidarnos o que se cuiden ellos de los cambios bruscos de temperatura, que vayan adecuadamente abrigados a las clases en la mañana que hace bastante frío. En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad respiratoria, los padres de familia deben llevar a los menores al médico para evitar la propagación del virus. Acudir primero a su centro de salud para que sea valorado por un médico, le puedan dar tratamiento y evitar el contagio de persona a persona. Cuando nosotros tosemos, tornudamos, quedan flotando gotitas de saliva, que son las que llevan el virus y una persona los puede respirar o quedan en las mesas, en los utensilios, en las puertas, en los picaportes y una persona llega, lo barra con su manita sana y después se rasca la carita y va hacia adentro también. Una alimentación balanceada y saludable contribuye a mejorar las defensas y el sistema inmunológico, además de que los menores deben adoptar hábitos que ayuden a prevenir resfriados. También hay que recomendarles a los niños que aprendan a toser o estornudar adecuadamente, esto es en un pañuelo desechable, el cual después se deposita en la basura o en la parte interna del codo, para que las gotitas de saliva se queden ahí. Adicional a esto, por la mañana y noche, los infantes deben estar perfectamente abrigados, horario donde la temperatura registra grados bajo cero. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.